Uno. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esta es una plática que hemos organizado desde la Universidad de la Comunicación, particularmente desde la Licenciatura en Comunicación Social, con el título Elecciones 2021, cuando la comunicación trasciende. Tengo el gusto de presentar a la doctora Margarita Moreno. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Onayvis, y muchísimas gracias también a la Universidad de la Comunicación por invitarme a compartir un poquito de lo que hacemos o de lo que yo hago como comunicóloga. Entonces, invitemos a que se queden quienes gusten escuchar la plática, Margarita. Sí, claro que sí. Pues los invito a que se queden a escuchar sobre la importancia de la comunicación en los procesos electorales y todas aquellas materias en las que la comunicación tiene que ver para las elecciones. Son muchísimas. Es un ámbito amplísimo que nos da la oportunidad de participar como comunicólogos, ya sea dentro de las autoridades electorales, en los partidos políticos, en las agencias de publicidad, en las encuestadoras, en agencias de marketing. Es un campo muy amplio y lo que quiero compartirles en esta ocasión es pues que ustedes conozcan un poquito de lo que hacemos los comunicólogos en los procesos electorales. Mucho gusto. Muy bien, iniciemos entonces. Entonces, yo doy la bienvenida a la doctora Margarita Moreno. Ella es doctora en comunicación, docente de la licenciatura en comunicación social de la Universidad de la Comunicación. Y de manera particular hemos extendido esta invitación a la doctora por su amplia experiencia en la práctica profesional desde la comunicación con respecto a los procesos político-electorales. Su doctorado en comunicación en la Ibero, pues la especializó fundamentalmente en reconocer las características del modelo de comunicación político-electoral en México. Y yo creo que esto nos puede dar muchísimas luces de este proceso en el que está inmerso el país de cara a las elecciones de junio venidero. Así que muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Y yo le cedo la palabra para que podamos conversar al respecto de este tema tan importante en estos momentos. Muchísimas gracias. Como les había comentado anteriormente, también agradezco mucho a la universidad esta oportunidad de compartir un poquito de lo que he hecho en el ámbito profesional y un poquito de la importancia de la comunicación en los procesos electorales. Prácticamente hoy, la comunicación es parte consubstancial a la política. Y bueno, específicamente para las elecciones de este junio que viene, que por no ser presidenciales no implica que no tengan una importancia específica. y todos nosotros hemos escuchado en los últimos días, en las últimas semanas, que las elecciones que se van a celebrar el próximo 6 de junio son las elecciones más grandes en la historia de México. Pero, ¿por qué son las elecciones más grandes de la historia? Primero que nada, porque se van a elegir más de 20.000 cargos de elección popular. Entre ellos, los más importantes o los de mayor rango son 15 gubernaturas, además de las 500 diputaciones federales, que son las que nos tocan dentro del ámbito federal, y además 1.063 diputaciones a nivel local en los estados, y 18.837 ayuntamientos, alcaldías, presidencias de comunidad o juntas municipales. Entonces, esto quiere decir que todo el país va a estar en elecciones. Ahora, ¿por qué vamos a estar en elecciones con tantos cargos? Porque hace varios años hubo una reforma electoral. Bueno, hace varios años las elecciones se celebraban prácticamente en cualquier fecha. Había elecciones federales cada tres años, y además había elecciones locales prácticamente cada año en todos los estados. O sea, en un año en algunos estados, en otros estados al siguiente año, al siguiente año otros estados. Entonces, prácticamente estábamos de manera permanente en elecciones en México. Y esto no resulta sano en una democracia porque muchas de las actividades de los gobiernos se enfocan exclusivamente en actividades político-electorales y con tintes político-electorales, más que en gobernar. Y, por otro lado, es costosísimo estar haciendo elecciones cada año. Entonces, esta reforma electoral que se llevó a cabo hace varios años tenía como objetivo homologar las fechas de todas las elecciones de todos los estados con la fecha de la elección federal. Y se dio como plazo el año 2024 para que todo el país estuviera homologado. De esta manera, a lo largo de los últimos años, lo que hicieron los estados fue ir modificando sus leyes estatales y sus constituciones locales para que todos sus cargos estuvieran, la fecha de sus elecciones estuviera homologada a la elección federal. Entonces, bueno, ahorita estamos en 2021, ya casi se cumple el plazo, ya nada más quedan tres años, y pues esperamos que dentro de tres años ya prácticamente todo el país tenga elecciones en las mismas fechas de ahí en adelante. Entonces, pues este año estamos a punto de llegar al año 2024, a que se cumple el plazo, y pues ahora prácticamente todos los estados ya casi están en elecciones. Por eso vimos que en algunos estados hubo gubernaturas raras, las gubernaturas en donde el gobierno duró un año ocho meses, en lugar de los seis años que normalmente dura una gubernatura. Tal es el caso, por ejemplo, de Puebla, el caso de Baja California, y así varios estados que fueron modificando sus fechas para que pudieran estar todas homologadas con la elección federal. Entonces, esa es la primera razón por lo cual son las elecciones más grandes de la historia. Son más de 20.000 cargos los que estamos eligiendo. Y la segunda razón es porque, y bueno, es prácticamente una obviedad, pero sí hay que destacarlo, el padrón electoral es el más grande también de la historia de México. Esto pues resulta relativamente obvio porque pues con el crecimiento poblacional el padrón electoral va creciendo de la misma manera, ¿no? Entonces, estamos casi a punto de llegar a los 100 millones de ciudadanos mayores de 18 años. En este año el padrón electoral tiene un tamaño, bueno, están registrados en el padrón electoral actualmente 93.600.000 ciudadanos y en la lista nominal son 93.500.000 ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia entre el padrón electoral y la lista nominal? El padrón electoral es la lista, es cuando nosotros vamos y solicitamos nuestra credencial de elector, quedamos registrados en el padrón electoral. O sea, son todos los ciudadanos que acudieron a solicitar una credencial de elector. Pero en la lista nominal son todos aquellos ciudadanos que fueron a solicitar la credencial de elector y además fueron a recogerla. Entonces, por eso la lista nominal es un poco más pequeña porque muchas veces hay gente que no fue a recoger su credencial de elector por cualquier razón y entonces si no fueron a recoger su credencial de elector pues no van a tener posibilidad de ejercer su voto el día de las elecciones. Entonces, la lista nominal es la lista que tiene la autoridad electoral para verificar quién votó y quién no votó el día de las elecciones. Entonces, pues el padrón y la lista también son los más grandes en la historia de México. Ahora, este padrón electoral actualmente está conformado el 51.8% por mujeres y el 48.9%, este 48.19% por hombres. Entonces, bueno, hay datos muy interesantes. Yo los invitaría que si están ustedes interesados en conocer un poco más sobre los datos curiosos, sobre el padrón electoral, la lista nominal, cuál es el nombre más recurrente, cuál es el apellido más recurrente, cuántos hombres, cuántas mujeres en cada estado están registrados y pueden votar, pues que vayan a la página del INE, que es la autoridad electoral encargada de la conformación del padrón y la lista para que puedan tener un poco más de información. Entonces, bueno, ya vimos el número de cargos, el padrón electoral y la lista nominal. Pero otro tema, y aquí ya empiezo a irme hacia, que estamos hablando de casi 100 millones de mexicanos que van a ser impactados por la comunicación político-electoral. Y esa es la trascendencia que tiene la comunicación en los procesos electorales, que prácticamente el 75% de los ciudadanos del país se ven impactados de alguna manera por los actos de comunicación que se generan en los procesos electorales. Y cuando hablo de este impacto, y es tal ese impacto, y es tan conocido este impacto, que finalmente los legisladores han optado por regular muchos de esos actos. Entonces, de alguna manera, más o menos, aunque la comunicación y la libertad de expresión y la forma en que nos comunicamos, finalmente es un derecho y es una libertad que nosotros tenemos en el país, dentro de una democracia, finalmente el impacto que puede tener y el efecto que puede tener sobre la formación de la opinión pública es importante. Entonces, los legisladores lo que han hecho es regular de alguna manera todos los actos de comunicación político-electoral. Entonces, cuando hablamos de cuestiones político-electorales, también estamos hablando de spots de campañas en radio y televisión, de toda la información que se difunde en los espacios noticiosos, en los noticieros, en los periódicos, de las entrevistas que pueden dar los partidos o los líderes políticos en los medios de comunicación, de toda la publicidad exterior que vemos, en las calles, en las bardas, en los edificios, en gallardetes, en parabuses, en microbuses, en todos esos lugares. Estamos también hablando de debates, de debates sobre todo transmitidos en la televisión y organizados que pueden ser por las autoridades electorales o por los medios de comunicación. estamos hablando de encuestas de preferencias para conocer las preferencias político-electorales de los ciudadanos. Y estamos hablando también algo que hoy en día, pues, de lo que no podemos estar ajenos, como son las nuevas tecnologías y particularmente las redes sociales. Y finalmente, de los actos de campaña, que son muy importantes. El acto de campaña de a pie, de salir al campo y salir a los mercados, a las plazas, todos esos actos que finalmente acercan a los candidatos con la ciudadanía, son actos de comunicación. Y entonces, lo que quiero ahora y lo que me gustaría es platicar con ustedes de cada uno de estos rubros y que conozcan qué es lo que hacen las autoridades electorales para regularlos y hasta dónde están regulados. Entonces, empezaría por los spots de radio y televisión. La publicidad que ustedes escuchan o toda la propaganda política que ustedes escuchan en radio y televisión no es propaganda pagada. Toda esa publicidad se difunde a través de los tiempos del Estado que los concesionarios de radio y televisión tienen la obligación de dar como parte de un impuesto o como parte de una obligación que les impone la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, lo que está previsto en la ley es que cada estación de radio y cada canal de televisión tiene que otorgar desde el inicio de las pre-campañas hasta el día de la jornada electoral 48 minutos diarios a través de 96 spots de 30 segundos en radio y televisión para cubrir las necesidades de comunicación y propaganda de los partidos políticos y de las autoridades electorales. Entonces, estamos hablando de que a lo largo de esos 178 días que dura el plazo desde que inician las pre-campañas hasta el día de la jornada electoral estamos hablando de distintos periodos. Las pre-campañas que son los procesos en donde los partidos políticos deciden quiénes van a ser sus candidatos. Entonces, en ese momento los spots de radio y televisión tienen como objetivo promocionar a los candidatos a los aspirantes a obtener una candidatura para que sean votados al interior de sus partidos políticos. Luego viene un periodo que se le denomina coloquialmente intercampaña pero que es el periodo que va entre el fin de las pre-campañas y el inicio de las campañas en donde prácticamente se difunden anuncios genéricos de los partidos pero sobre todo se difunden los anuncios de las autoridades electorales. Son todos aquellos anuncios que ustedes escuchan del tribunal electoral, del INE, cuando llámalos a que participemos como ciudadanos para ser funcionarios de casilla, que escuchemos que conozcamos los resultados de los monitoreos de noticieros de radio y televisión, que conozcamos el trabajo que hacen las autoridades, los institutos estatales, electorales, locales que organizan las elecciones locales y finalmente el periodo más importante que es el periodo de campaña en donde de esos 48 minutos que otorgan los, de tiempo que se les otorga a los partidos políticos y a las autoridades electorales, de los 48 minutos, 41 minutos están destinados exclusivamente a los partidos políticos. Por eso, en este momento que estamos a unos días de la elección, escuchamos tantos spots de campaña de los partidos políticos. Si ustedes hacen la cuenta de 96 spots diarios en cada estación de radio y canal de televisión a lo largo de 178 días de campaña, en 3,100 estaciones de radio y televisión que existen en el país, estamos hablando de 53 millones de spots que se transmiten durante este periodo. Entonces, esto tiene un impacto brutal en la conformación de la opinión pública desde que a veces estamos hartos de escuchar tanto spots de partido político hasta efectos como el que hemos escuchado hace varios años de efectos de recordación y campañas muy exitosas como las que han tenido, no sé, la de Movimiento Naranja y muchas otras que han llegado a hacer campañas muy reconocidas por la música, por el ritmo, por todo eso y estarlas escuchando y escuchando y escuchando pues tienen un impacto bastante fuerte. Entonces, como les decía, aunque todo esto se hace a través de los tiempos del Estado y todo esto lo gestiona el INE, el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos sí tienen mucha incidencia en la forma en que se transmiten estos spots porque finalmente los partidos son quienes los producen. Bueno, no ellos directamente pueden contratar una casa productora o a una agencia que les ayude con la producción pero bueno, ahí está eso. Luego también los partidos políticos deciden o solicitan en qué espacio se coloca cada uno de sus spots entonces ahí también es importante hacer estrategia de campaña estrategia y planeación de campaña para poder ubicar cada uno de los spots en el espacio para que tenga el impacto que cada partido quiere que tenga. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos en el caso de los spots de radio y televisión. Luego, otro tema en el que también las autoridades electorales tienen incidencia y que son muy importantes también sobre todo en la conformación de opinión pública son los espacios noticiosos de radio y televisión. Una de las formas de los partidos políticos y de los candidatos de acceder a la radio y la televisión que es muy importante es a través de estos espacios, a través de la información que se brinda de ellos. Entonces, el INE lo que hace, bueno, durante mucho tiempo, hace muchos años, cuando existía un partido hegemónico, pues prácticamente todos los tiempos que le dedicaban los noticieros a los partidos políticos estaban orientados a un solo partido político, hacia el PRI. Entonces, desde hace, prácticamente más de 20 años, desde el 97, se estableció, en 96, se estableció que en aquel tiempo el Instituto Federal Electoral y actualmente el INE llevaría a cabo un monitoreo de espacios noticiosos para conocer el tratamiento que cada noticiero le da a las campañas electorales y a sus candidatos y a los candidatos en campaña. Entonces, lo que hace el INE es hacer un monitoreo de espacios noticiosos en donde se mide cuánto tiempo de transmisión le dedican a cada partido político, qué género periodístico se utiliza para difundir las noticias sobre las campañas electorales, cómo se valora la información que se difunde, si es positiva, si es negativa, si es neutra, dónde se ubica la información dentro del noticiero, porque no es lo mismo presentar la información de un candidato en campaña en un titular o en el teaser de inicio de un noticiero que al final del noticiero cuando ya prácticamente nadie lo está escuchando y actualmente se han incorporado dos nuevas variables. Primero se mide la igualdad de género y no discriminación, esto es que cuando se está difundiendo la información sobre los partidos y sus candidatos y en el caso de particularmente de las mujeres no se cosifique a las mujeres, que no se establezcan roles domésticos o que no se o que no se hable predominantemente de roles domésticos, que no hablen de rasgos físicos o de vestimenta, tampoco que se hable con un lenguaje de subordinación ni que haya ningún tipo de expresión sexista que implique misoginia, homofobia o machismo. Entonces, esto es algo nuevo que se ha incorporado, que se registra en el monitoreo y se difunde si algún espacio noticioso incurre en alguna de estos tipos de cobertura. y también se verifica cómo se informa sobre violencia política contra las mujeres. Y finalmente, también se hace un registro de las encuestas que se difunden en los noticieros. Como ustedes saben, muchas veces los noticieros o las cadenas de radio o de televisión mandan a hacer encuestas y las difunden en sus espacios en sus noticieros. Muchas veces los noticieros utilizan esos espacios para presentar las encuestas y hacen un uso propagandístico de ellas. Entonces, se hace el registro de las encuestas y cómo se publicó, cómo se publicaron sus resultados. Entonces, este es otro tema en el que como comunicólogos, bueno, en mi caso, yo he tenido la fortuna de participar tanto coordinando el monitoreo de noticiarios como capacitando a gente que lo ha hecho, no solamente en la Ciudad de México, en otros estados. Y es un ejercicio que, como les digo, desde 1997 ha estado vigente y es prácticamente el único el único tema que sigue vigente actualmente en la ley electoral. Entonces, como comunicólogos, pues, también es un trabajo muy exhaustivo. Actualmente, el monitoreo lo hace la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y la UNAM le entrega los resultados al INE y el INE los difunde quincenalmente para que la gente, la ciudadanía que esté interesada en conocer cómo los noticieros hacen la cobertura de los candidatos y de los partidos en campaña puedan saberlo, ¿no? Y aunque no tiene ningún tipo de impacto, ningún tipo de, o sea, no se multa al noticiero ni se multa al medio de comunicación por difundir más o menos tiempo porque finalmente cada medio de comunicación ejerce su libertad de expresión. Sí, el monitoreo funciona como un espacio que ayuda a la contención social, ¿no? Es un espacio como de presión social el monitoreo. Entonces, bueno, ese es otro rubro regulado por el INE y que también y en el que los comunicólogos también tenemos mucho que ver. Otro rubro que también es muy importante y que por no ser un medio electrónico o digital no es, este, es menos importante, es la publicidad exterior. todos nosotros vemos para buses, microbuses, vemos anuncios espectaculares y finalmente estos anuncios son un complemento a los spots de radio y televisión y a otros, a otro tipo de ejercicios comunicativos que vemos en las, que vemos sobre las campañas electorales. Entonces, este tipo de anuncios también implica una planeación de campaña, también implica, este, también implica, pues, ver de qué manera vamos a, vamos a dar a conocer un mensaje político y también implica una, bueno, como ya les decía, una estrategia. Ajá, entonces, ha habido casos de campañas muy exhaustivas y muy robustas, muy, que han sido exitosas, particularmente, este, hay partidos políticos que sí han, han, han echado mano de este tipo de publicidad como el Partido Verde o el Partido Revolucionario Institucional y han hecho campañas muy exitosas. Ahora, esto no quiere decir que no se regule. Este, el INE lo que hace es ver cuánto dinero gastan los partidos y los candidatos en estos medios de comunicación porque finalmente hay veces que hemos visto tapizadas las calles de publicidad y propaganda política y es mucho dinero el que se gasta. Entonces, bueno, para conocer cuánto dinero se gasta y el origen de ese dinero, este, el INE lo que hace es, bueno, pedirles a los partidos políticos que registren cada uno de sus, de sus anuncios espectaculares de cualquier tipo, o sea, cualquier tipo de publicidad exterior y al mismo tiempo hace un monitoreo para verificar en dónde está esa publicidad y ya que tiene el registro de toda esa publicidad le pregunta al partido, bueno, yo vi que tú tenías un anuncio en tal lugar, dime cuánto te costó y de dónde salió el dinero para que lo, para pagar. entonces, también aquí pues se necesita muchísima gente que participa, en este caso, por ejemplo, hay, hay empresas que se dedican a hacer monitoreo de publicidad exterior, este, y, y, bueno, también como comunicólogos tenemos mucho que hacer en una, en una estrategia, para elaborar las estrategias de campaña con este tipo de, de medios, ¿no? Otro, otro, otra forma de, de comunicación que, que impacta en los procesos electorales son los debates. Finalmente, los debates son actos de comunicación en donde se discuten temas polémicos que tienen un carácter argumentativo y, eh, nos permiten conocer la opinión este, de un candidato sobre un determinado determinado tema. Y en ellos, en los debates, se confrontan ideas, se hacen plantamientos, se presentan programas partidistas y también se desvirtúan los puntos de los contrincantes. Y particularmente en México no ha habido un solo año de debate, por lo menos en los, el caso de los presidenciales, en donde no haya un punto polémico. Entonces, este, actualmente, antes los debates eran muy rígidos, con tiempos muy específicos para cada candidato, con movimientos de cámara muy rígidos, eran, eran debates hasta aburridos a veces. A partir de 2018, se han ido incorporando nuevas modalidades de debate que han permitido flexibilizarlos, en donde participan ciudadanos, en donde participan los conductores, o hay moderadores que interpelan a los, a los candidatos, este, ya no, el tiempo ya no es tan rígido, los movimientos de cámara son, son un poco menos, este, menos rígidos, y esto, pues, ha ayudado un poco, primero, a ver, pues, las capacidades que tienen los candidatos para debatir, y también, este, pues, que la gente esté un poco más interesada en cuestiones más de fondo, como las que se tratan en los debates. Entonces, también aquí, prácticamente, bueno, el INE tiene la obligación de hacer debates, las autoridades electorales tienen, tienen la obligación de hacer debates, el INE a nivel federal en, en sus, en los distintos tipos de cargos, ya sea presidente, diputados y senadores, y en el caso de las elecciones locales, los institutos estatales electorales locales, este, eh, organizan los debates en los estados. Ahora, si un medio de comunicación quiere hacer un debate, también lo puede hacer, entonces, también, este, también, eh, puede invitar a los candidatos a, a, a debatir, ¿no? Entonces, también, ese es otro campo que ha sido poco estudiado en México, pero que ha cobrado poco a poco más relevancia, y actualmente los debates electorales, pues, son algo que, que no se puede, que no se puede dejar de lado, en un proceso electoral. Otro, otro, otro tema, eh, son las encuestas. Las encuestas, como ustedes saben, son instrumentos de medición de la opinión pública y de las preferencias electorales de los ciudadanos. Y el INE las regula. ¿Por qué? Pues, precisamente, porque antes se hacía un uso propagandístico de ellas. Se presentaban encuestas en donde se, eh, hacían, eh, donde había un candidato ganador y ya se presentaban dentro de los medios de comunicación prácticamente como si fuera un hecho. Sin embargo, esto sabemos que no es así. Finalmente, son ejercicios de medición, son estimaciones que muchas veces tienen un margen de error y que pueden llegar a confundir a la ciudadanía. este, entonces, el INE la regula a través de establecer la obligación para todas las casas encuestadoras de que entreguen los, todos los estudios que publiquen los tienen que entregar al INE y en esa entrega lo que tienen que presentar es la metodología, tienen que presentar quién financió esa campaña, perdón, esa encuesta y finalmente a través del monitoreo también se revisa cómo se presentó en los espacios noticiosos esa encuesta. Entonces, como ven, también hay un ámbito, hay un campo muy amplio aquí dentro de las casas encuestadoras como parte de un equipo de casa encuestadora, como parte de un equipo de un medio de comunicación que también hacen, los medios de comunicación tienen muchas veces sus departamentos de encuestas para estar dando a conocer algunos detalles de la opinión pública y pues también son un tema importante dentro de los procesos electorales. Otro tema importante pues son las redes sociales. Como ustedes saben, las redes sociales han venido a cambiar prácticamente la manera en que nos comunicamos con el mundo y en el caso de las elecciones no es la excepción. Entonces, lo que se ha establecido, lo que ha dicho, lo que han dicho las autoridades electorales es que finalmente las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto y plural de la libertad de expresión y por lo tanto hay que eliminar cualquier limitación sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet. Entonces, lo que ha establecido la autoridad electoral es que se tiene que salvaguardar la interacción entre los usuarios, la interacción entre los usuarios, la interacción con los partidos políticos, la interacción con los candidatos, porque finalmente lo que se salvaguarda es el derecho a la libertad de expresión que es un derecho fundamental. Entonces, en ese sentido, pues las redes sociales son un espacio libre, son un espacio libre, pero eso también sabemos pues que ha generado algún tipo de desencuentros porque a pesar de ser un espacio libre pues muchas veces no los utilizamos con responsabilidad. entonces aquí el INE lo que ha hecho es pues establecer convenios con Facebook, con Twitter, con Google para pues estar pendientes de todo lo que se publica y evitar que haya que se haga un mal uso de estas redes y que se difundan noticias falsas o que se llame a la polarización o a la violencia y todo esto. Entonces, pero finalmente el derecho que se salvaguarda en Internet es la libertad de expresión. Y a ver, permítanme tantito porque me equivoqué. Permítanme tantito, me equivoqué. Exactamente. Finalmente, el último tipo de acto de comunicación que vemos todos durante los procesos electorales pues son los actos de campaña. El acto de un candidato de ir, de acercarse a la gente, a la ciudadanía, de presentar sus propuestas y todo eso. Que, bueno, gracias a los medios con los que contamos actualmente, pues ya son pocos los actos de campaña multitudinarios que nosotros vemos, pero finalmente sí es una manera de acercarse a la ciudadanía. El INE lo que hace pues es revisar que nos entreguen dádivas, que nos entreguen despensas, que no se condicione o que no se coaccione el voto para que sea un voto libre y secreto, que no se pidan los datos de la credencial para votar, que no se condicione la entrega de algún tipo de despensa o de tarjeta con el voto. Entonces, de esa manera el INE está regulando y está pendiente de este tipo de actos, pero finalmente son actos de comunicación importantes en una campaña electoral. Ajá. Finalmente, este, hay otro tema que ha sido muy polémico y ha sido, yo creo que uno de los, de los principales temas de confrontación entre la, entre las autoridades, entre la autoridad electoral administrativa, o sea, el INE y el gobierno federal. Y esto es porque finalmente los políticos, los funcionarios públicos, no los partidos políticos ni los candidatos en campaña, sino los funcionarios del gobierno federal. Y en este caso me refiero específicamente al presidente de la república. Este, actualmente hemos escuchado que hay una confrontación muy fuerte entre el presidente de la república y el INE y es principalmente porque hoy la principal actividad que tiene el presidente de la república es un acto de comunicación. Es un acto de comunicación y me estoy refiriendo a las mañaneras, a las, a las conferencias de prensa mañaneras del presidente, que sí, son un ejemplo de ejercicio de comunicación política porque el presidente impone la agenda de temas del día. No necesita gastar en publicidad gubernamental, permite la retroalimentación con los periodistas y con los especialistas de cada materia, o sea, están los periodistas que quieren ir a la mañanera y está el presidente y están los, los especialistas o los funcionarios de gobierno especialistas de cada uno de los temas que están en ese momento en la agenda del gobierno. Ahí mismo anuncia los programas sociales, ahí mismo gira instrucciones para todos sus colaboradores, envía mensajes políticos y finalmente es una estrategia del gobierno que tiene el gobierno para gobernar, pero también es una forma de hacer propaganda política. Entonces, esto ha generado que las mañaneras se vean como un espacio para la polarización en donde muchas veces se ha presentado una narrativa de confrontación contra organismos autónomos como pueden ser el INE, contra el IFT, contra el INAI, contra jueces, contra medios de comunicación, contra conductores o periodistas y finalmente en una campaña electoral este discurso tiene mucho impacto y también puede influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y en el discurso posterior a la elección. O sea, depende de cómo yo voy viendo que se dan las cosas, puedo yo echarle la culpa o no a las autoridades electorales o algún otro actor que esté en la agenda política y en la agenda pública de ese momento. Entonces, también como parte de analistas de comunicación tenemos mucho que aportar. Ajá, tenemos que ver no solamente esos espacios a la mañanera como un acto de un funcionario público sino como un acto de comunicación para ser estudiado, para ser analizado y como parte de un posible tema a investigar porque es algo inédito. Yo creo que a nivel mundial la manera en cómo se han llevado a cabo estos espacios de comunicación. Entonces, por eso quise compartirles un poquito de todo lo que tiene que ver la comunicación en el ámbito electoral porque la comunicación trasciende y trasciende mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo muchas veces en la calle o lo que comentamos en nuestras casas o lo que vemos en los medios de comunicación. Entonces, aquí ya voy a dejar de compartir la pantalla y lo único que me gustaría añadir es que como comunicólogos tenemos una gran cantidad de opciones para aportar no sólo en las campañas electorales al interior de un partido político, también dentro de una autoridad electoral, también en una casa encuestadora, en una agencia de publicidad, en casas productoras, porque hoy finalmente la comunicación es la base de la política y como comunicólogos pues tenemos mucho que aportar y pues lo dejaré hasta aquí y muchas gracias por la atención. Muchas gracias Margarita, gracias a ti. Es una apretada síntesis de valoraciones muy importantes que deben hacerse en un momento que transcurre hoy en México con respecto a este proceso político-electoral. Yo quisiera en primer lugar saber si Andrea tiene alguna pregunta, algún comentario sobre lo que la doctora Margarita nos ha podido comentar esta tarde. Andrea, ¿qué te ha parecido? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué quisieras opinar al respecto? Por favor. Realmente me parece muy importante la plática porque siento que bueno, ahorita estamos viendo todo esto que está pasando las elecciones y ahorita pues cada vez está más fuerte y siento que realmente a veces no le prestamos tanta atención como deberíamos y a mí en lo personal ahorita que dijo sobre el medio de comunicación a través de la radio y la tele siento que no es muy siento que no es tan informativo a mi parecer es el que menos me gusta porque siento que no es tan informativo porque el otro día estaba viendo la tele o sea ya casi no la veo pero el otro día estaba viendo la tele con mi bisabuela y vi que las campañas que hacen son como muy no sé cómo decirlo pero o sea por ejemplo en vez de decir como a qué van sus ideales y ese tipo de cosas o sea se ponen más bien a juzgar y a criticar a los otros partidos cuando en realidad deberían de decirnos como pues de qué trata su partido ese tipo de cosas y más porque hay veces que por ejemplo como los adultos mayores o gente ya grande que ve más la tele siento que ellos realmente no se meten como nosotros los jóvenes o de cualquier edad que tenemos esa facilidad de meternos en internet y buscar y como informarnos más y siento que ellos no tienen esa facilidad entonces como el hecho de que informen a través de la tele debería de verse más porque así ellos también saben como hacia qué partido y no solo y dejarse llevar por por tipo de sobornos que dan a la gente porque realmente eso es lo que pasa mucho sobornan a la gente y si vemos y pues sí si Margarita vi que activaste tu micrófono ah no nada más para para comentarle que sí lamentablemente el modelo de comunicación como está previsto no permite mucho el debate y la profundización en las propuestas de campaña que esa es una una de las principales críticas que se ha hecho al modelo de comunicación que está basado en la espotización en mensajes fragmentados en mensajes cortos en mensajes que pues que no que no permiten llegar debatir y confrontar ideas y y presentar propuestas a profundidad entonces si tienes toda la razón desde hace bastante tiempo ya ha habido propuestas este para modificar la ley electoral en ese sentido ¿no? para que haya este un modelo de comunicación basado más en el debate en las ideas en la en la en las propuestas que en en pues en impactos porque finalmente eso es es impacto 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 sin que haya ningún tipo de 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 profundización en en la en la propuesta ¿no? entonces este pues tienes toda la razón ahora habrá que ver si si en algún momento pronto se habla de una reforma de una reforma a la ley electoral pronto se incorpora este pues esta esta necesidad porque finalmente si es una necesidad de los ciudadanos de conocer las propuestas puntuales de los candidatos ¿no? y de los partidos políticos Bueno Ibis perdón a mí me gustaría hacerle una pregunta a Margarita pues más más creo que desde la 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 interés propio muy personal para una cuestión de un debate hoy 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 tanto han polarizado la política en hablar literalmente de dos bandos que qué sucedería si en esta política mexicana nos convirtiéramos justo en eso en dejarnos de repartir dinero en diferentes banderas de partidos políticos y abrir pues como en Estados Unidos me o sea solo me traspolea eso ¿cómo sería si hoy en día abrimos eso? o sea ¿crees que crecería las propuestas políticas o tendríamos un retroceso en ese sentido? ¿te refieres a que a que haya dinero de por medio? no 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 en que en que hagamos dos partidos literalmente que hagamos izquierdas y derechas rojos y azules morenas y tricolores vamos a llamarlo ahora ¿no? por por un mal sentido vaya pero ¿funcionaría la política mexicana? ¿tú qué crees? pues no no porque estarías finalmente los partidos políticos son un reflejo de la pluralidad política que existe entonces este verlo de una manera este bipartidista no no creo que funcione ¿en dónde dejas finalmente no hay una derecha 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 ni una izquierda izquierda si tú te fijas todos transitan en el centro unos más otros menos o sea se supone que hoy tenemos un un gobierno de izquierda pero finalmente es un gobierno conservador es un gobierno este eh eh que que hace alusión hace alusiones religiosas está eh coaligado con un partido que tiene un gobierno izquierdista más derechista que has visto exactamente entonces no hay no podemos hablar de una izquierda 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 y de una derecha sino o sea en política y sobre todo en México no podemos hablar de blanco o de negro sino la riqueza que tenemos es precisamente la riqueza está en los grises y finalmente los los partidos políticos al menos en teoría lo que lo que nos brindan es la posibilidad de transitar a través de todos esos grises y ya que cada persona opte este dependiendo de este pues de su de su ideología ¿no? Entonces yo creo que no aquí el problema es que no no se ha polarizado entre derecha e izquierda sino que se ha polarizado entre entre lo que entre liberales y conservadores ajá este dentro de una perspectiva muy muy en el discurso del gobierno federal de o de López Obrador pero si tú te fijas este no no hay más no hay más que eso cuando en realidad la pluralidad y la diversidad política es muy grande en México ¿tú piensas que una campaña de uno de alguno de estos pequeños partidos sería más inteligente si dejara de atacar? Sí ha habido campañas muy muy este ha habido campañas muy exitosas que no son de ataque y que además no han utilizado los medios masivos bueno los medios la radio y la televisión por ejemplo ha habido campañas exitosísimas de candidatos independientes sobre todo en los estados a través de las redes sociales y ha sido a través de propuesta y ha sido a través de un buen manejo de redes sociales entonces quizás eso no lo vemos porque nosotros normalmente vemos vemos las campañas o las que más nos impactan son las sobre todo las presidenciales pero ha habido campañas por ejemplo la campaña de Pedro Kumamoto hace algunos años en en Jalisco fue muy exitosa la campaña por ejemplo de gobernador del bronco en Nuevo León hace seis años también fue muy exitosa y fue básicamente a través de las redes sociales porque los candidatos independientes casi no tienen tiempos en radio y televisión entonces tienen que hacer y que echar mano de sus propios recursos para poder llegar a la ciudadanía y acercarse entonces si hay campañas muy muy exitosas que es que han sido más de propuesta lo que pasa es que son de cargos que tienen ámbitos territoriales un poco más pequeños que son de distritos o son de de ayuntamientos presidencias municipales y todo eso que muchas veces este por estar inmersos en tanta información no nos damos cuenta pero si hay campañas exitosas gracias margarita yo podría platicar contigo diez días seguidos ya me di cuenta Christopher podemos armar podemos armar ahí un debate ¿verdad? me encanta me encanta el tema aparte y es un tema importantísimo no solo para hablarlo en tiempo de elecciones es un tema que tendría que ser de dominio público de que de que debe estar normalmente la agenda pública y una de las digamos tareas que podríamos tener desde la comunicación social es que este tipo de temas sean o sea se puedan conversar se puedan debatir se puedan reflexionar sean del conocimiento público de la ciudadanía yo un poco me gustaría puntualizar esto o sea cuáles son las vertientes de acción que muy bien destacaba margarita desde la comunicación o sea tendríamos que en primer lugar ser capaces de poner en la agenda pública un tema como este el de la comunicación político-electoral para que la ciudadanía la ciudadanía sepa tomar decisiones al respecto pero también podríamos estar eventualmente en uno de esos grupos de campaña ¿verdad margarita? donde conceptualicemos esas campañas que andrea muy bien observaba y decía es que se la pasa más bien atacando a los demás partidos en lugar de proponer efectivamente qué es lo que quieren desde su ideología etcétera como bien lo apuntaba andrea creo que ibas a tener una buena alumna margarita con estos temas así es así es y por supuesto toda la gestión de esa imagen de esa imagen política así es y finalmente como ahorita decía christopher y se me viene a la mente una idea importante finalmente los únicos que tenemos el poder de modificar la forma en que estamos siendo gobernados actualmente o en cualquier momento somos nosotros ¿por qué? porque tenemos instituciones fuertes que nos permiten poder elegir poder tomar decisiones de quien nos gobierna entonces y también tenemos como comunicólogos también tenemos mucho que dar y que hacer para informar a la gente para promover nuestras ideas para dar a conocer lo que nos gusta lo que no nos gusta finalmente estamos en una democracia aunque mucha gente diga que no tenemos instituciones fuertes tenemos instituciones democráticas que nos permiten tener la posibilidad de tomar decisiones y entonces como ciudadanos creo que tenemos la responsabilidad de de tomar ese poder que tenemos y poder ejercerlo ejercerlo en cualquier sentido en cualquier sentido y eso es lo que ayuda precisamente a neutralizar la polarización este porque eso es lo que nos da el poder del voto ese es realmente el poder del voto en otras en otras sociedades lo que lo que sucede es que finalmente terminan violentándose unos con otros lo que sucede son las guerras mucha gente critica mucho el costo de las elecciones pero finalmente es más barato organizar una elección que tener una guerra en cualquier contexto entonces este y que estar el papel que el producto bélico no exactamente exactamente entonces en cualquier momento este en cualquier contexto siempre es mejor saber que tenemos la opción de ir a votar para elegir quien nos gobierna que estarnos peleando unos con otros por 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 eso no entonces este y y también en eso tenemos mucho que hacer como comunicólogos este en mandar mensajes que no polaricen en mandar mensajes que no violenten en mandar mensajes que 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 aporten a la sociedad ¿no? así es así es Margarita con eso nos quedamos porque desde la comunicación social se puede hacer mucho para ser protagonistas protagonistas activos y activas dentro de la ciudadanía de esta vida pública y democrática yo creo que esa es no sé una de las cuestiones y ámbitos que por eso están en boga y valdría muchísimo la pena que si algún joven alguna joven mexicana nos está escuchando en estos momentos que en el momento que revisan esta plática pues se sepan ¿no? cuál puede ser su su acción incluso desde medios ya no tan tradicionales sino alternativos y desde la posibilidad que da el alcance de la internet y las redes sociales digitales hay mucho por hacer hay mucho por hacer y este ámbito de la comunicación como bien lo decía la doctora Margarita pues es la base de la política hoy todos y todas aunque no querramos somos sujetos políticos y tenemos que tomar decisiones entonces qué mejor que tener la herramienta de la comunicación desde nuestro lado para poder hacerlo bien entonces yo te agradezco mucho Margarita que hayas podido estar con nosotros Andrea no sé si tienes un último comentario o pregunta ay este todo bien o sea bueno me gustó mucho la plática estuvo muy interesante y pues sí todo bien me gustó mucho la verdad muchas gracias a ti Andrea gracias a Christopher ahí en los controles como anfitrión de nuestra sesión y de este modo bueno estamos concluyendo agradeciendo a la doctora Margarita docente de la licenciatura en comunicación social en el nombre de la coordinación de la licenciatura por supuesto yo Oney Viz Torres les agradezco muchísimo que nos hayamos podido reunir en la tarde de hoy y les invitamos por favor a conocer el resto de las pláticas y eventos que la Universidad de la Comunicación pone a su disposición a través de estas redes muchísimas gracias 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 Margarita Andrea muchas gracias por tu conexión gracias a ustedes gracias 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 Gracias.